Hoy en Jerusalén Day 9, caos en Gaza con decenas de muertos estampidas alrededor de las entregas humanitarias y soldados de las fuerzas de defensa israelíes disparando en defensa propia tras múltiples advertencias. Además, análisis del ex embajador Michael Lauren y del profesor Jill Troy sobre la guerra. Y animando a los israelíes a través del arte y murales por todo Israel celebran el valor de las mujeres israelíes e iraníes. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalén Day 9. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Day 9. Soy Chris Mitchell. Más de 100 palestinos murieron en una estampida alrededor de camiones de ayuda en el norte de Gaza en la madrugada del 29 de febrero. Paul Strong tiene más información y las últimas noticias. La Casa Blanca calificó de tremendamente alarmante el incidente mortal captado en cámara por drones militares israelíes y pidió una investigación. Al parecer, la mayoría de los muertos fueron aplastados por una multitud que se abalanzaba sobre los camiones o fueron atropellados cuando esos camiones, conducidos por gazatíes, comenzaron a huir de la escena de la turba. Un funcionario de ayuda estadounidense criticó inmediatamente a Israel. No se debe disparar a civiles desesperados que intentan alimentar a sus familias hambrientas. Pero un portavoz militar israelí habló de gazatíes asesinados por sus propios vecinos. Miles de gazatíes se abalanzaron sobre los camiones. Algunos empezaron a empujar violentamente e incluso pisotear a otros gazatíes hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios. Agari afirma que, en medio de un gran caos, los disparos efectuados por los soldados de la FDI solo pretendían dispersar a una multitud enfurecida y nunca tuvieron como objetivo impedir que la ayuda llegara a los gazatíes. Las fuerzas de defensa israelí no atacaron el convoy de ayuda. El American Jewish Committee Global Voice informó que, de los más de 100 muertos, menos de 10 recibieron disparos. Menos de 10 recibieron disparos. Los informes siguen diciendo que jamás está secuestrando gran parte de la ayuda. Mientras tanto, gazatíes, cada vez más hambrientos, siguen acampando a lo largo de las rutas de ayuda. Este hombre dice, no puedo esperar a que su hijo muera de hambre. Una multitud enfurecida exigió que se permitiera la llegada de más ayuda a los gazatíes, culpando a Egipto de retener más de 2,000 camiones de ayuda cerca del paso fronterizo de Rafah. Este manifestante dijo, no permitiremos que Gaza se muera de hambre. No permitiremos que se produzca más genocidio. En el último atentado terrorista perpetrado en Israel, un rabino de 57 años y un joven de 16 que hacía autostop murieron baleados el jueves en Samaria a manos de un policía de las autoridades palestinas convertido en terrorista. Disparó a dos de nuestros residentes cuando estaban ahí en la gasolinera. Uno de nuestros residentes vino a una tienda de humus aquí mismo y mató al terrorista. En medio de todo esto, el ejército israelí está llevando a cabo su misión contra Hamas, informando de que ya ha matado a 13,000 terroristas en la guerra de Gaza. Mientras tanto, parece que las conversaciones para liberar a los rehenes retenidos en Gaza siguen estancadas. Gracias a la combinación de presión militar y duras negociaciones, hemos conseguido devolver con vida a 112 de nuestros rehenes. Estamos decididos a devolverlos a todos, con o sin esquema. Lucharemos hasta la victoria total. Paul Stront, CB News, Jerusalem. Algunas de las preguntas que todo el mundo se plantea en estos momentos son ¿Qué pasará con Gaza después de la guerra? ¿Y cómo se gobernará? El ex embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, se unió al presidente de CBN, Gordor Robertson, para hablar de esto y mucho más. Bueno, hablemos del plan de posguerra. Netanyahu pide la presencia militar israelí y una zona de seguridad en la frontera. ¿Hay algún futuro previsible en el que Gaza vuelva a estar bajo el control palestino? Creo que es el objetivo final encontrar un liderazgo palestino que sea responsable, que esté más comprometido en el futuro de sus hijos y nietos que con el matar a nuestros hijos y nietos. Y eso puede llevar un tiempo. Hay que tener en cuenta que jamás lleva mucho tiempo gobernando la franja de Gaza. Ha criado a toda una generación de palestinos que han aprendido literalmente antes de andar, que lo más sagrado que puedan hacer es degollar a un judío. Y solo tienes que ver su televisión. Miren sus campamentos de verano, miren el Plaza Sésamo palestino y vean cómo enseñan a los niños pequeños a asesinar, descuartizar y decapitar a la gente. Y eso es algo que hay que deshacer. Eso no se puede deshacer. Ya sabes, solo por una orden ejecutiva. Significa cambiar todo el ADN de Gaza. Así que tenemos que encontrar ese tipo de liderazgo. Hasta entonces, no veo otra alternativa que un amplio control de seguridad israelí sobre Gaza. Puede haber una implicación internacional en la reconstrucción de Gaza. Tal vez una implicación interárabe en la reconstrucción de Gaza. Poner control de seguridad en una zona tapón. Y sé que la administración Biden ha dicho que no puede haber una zona tapón. Creo que Israel va a tener que atrincherarse aquí. Estados Unidos no va a renunciar a la zona tapón entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos que asegurarnos de que ningún terrorista pueda volver a acercarse a esa frontera. Y la zona de amortiguación de la que estamos hablando, que es realmente de varios cientos de metros, muy, creo, una demanda razonable. ¿Puede Israel confiar en la comunidad internacional? Quiero decir, mira la historia de la UNRWA. Llevo años diciendo que debería ser desfinanciada y que ya no debería existir. Pero ahora tenemos la revelación de que en realidad empleaba terroristas o miembros de Hamas. Sus empleados participaron en el atentado del 7 de octubre. Te escucho decir que debería haber una gobernanza internacional para Gaza, pero ¿se puede confiar en ella? Bueno, he dicho gobernanza, no control de la seguridad. El control de la seguridad tiene que estar en manos de Israel precisamente por eso. No se puede confiar en ellos. Y, por cierto, la UNRWA tiene que ser desmantelada, no solo porque dio cobijo a terroristas y utilizó sus escuelas como arsenales, sino porque la UNRWA es la única organización del mundo que perpetúa el problema de los refugiados. Es decir, eres un refugio, no un refugio palestino. Aunque tu tatarabuelo fuera un refugiado, o aunque tenga la ciudadanía de otro país. Y, por cierto, tenga en cuenta que los llamados refugiados en Gaza, los llamados refugiados en Judea, Samaria, Cisjordania, están por su propia definición viviendo en Palestina. Así que ni siquiera entiendo por qué son refugiados. Hay que desmantelarlo y poner en marcha un sistema escolar diferente, que enseñe a los niños palestinos a vivir en paz y no en guerra. Nadie habla de un estado palestino, que la gente sabe lo que producirá. Bueno, llevemos esta hipótesis más lejos. Si hay un estado palestino y, ya sabes, la llamada solución de dos estados, ¿no va a ser tan radical como lo que estamos viendo ahora, no estarán dedicados a la destrucción de Israel? Bueno, sí, ciertamente. Si los líderes de ese estado han venido al sistema educativo palestino, eso es, creo que no es cuestionable. Y la gran mayoría de los israelíes entienden esto. Quiero decir, incluso la gente de centro izquierda entiende que si un estado palestino nace hoy, mañana, luego va a ser un estado de jamás. Yo vivo en Jafa y en el sur del Tel Aviv, en la costa, pero miro por la ventana trasera de mi apartamento y veo las colinas del Hebrón. Si hay un estado palestino en esas colinas, no estaremos al alcance de un cohete, sino de un rifle. Pueden meter una bala por mi ventana trasera. Y ya sabes, ningún israelí va a estar de acuerdo con eso. Francamente, pensamos que es una locura. Bueno, volvemos ya a la misma situación en la que Israel ha estado una y otra vez en la que puede ganar la batalla, pero no la paz. Bueno, creo que desde 1948 hemos seguido una táctica que es también nuestra estrategia. Y es que estamos en un entorno increíblemente hostil. Y de vez en cuando tenemos que recordar a nuestros enemigos que no es muy buena idea hacernos la guerra. Y algunos de esos enemigos eventualmente llegarán a la conclusión de que la guerra no es el camino a seguir. Así ocurrió en Egipto, que intentó librar no una, sino cuatro guerras de destrucción nacional contra nosotros. Y finalmente el gobierno egipcio llegó a la conclusión de que no era una buena manera de proceder. Los jordanos libraron dos guerras de destrucción nacional contra nosotros. Y llegaron a la conclusión de que no era una buena manera de proceder. Y así ocurrió también con los países firmantes del acuerdo de Abraham. Y ya sabes, este es nuestro destino. Este es nuestro destino en Tierra Santa, en la tierra de Israel. Y ocasionalmente tendremos que luchar para ser un pueblo libre en nuestra patria. Y entre esas batallas, seguiremos desarrollando lo que es, desde cualquier punto de vista internacional, uno de los estados-nación más exitosos del mundo. Y asegurarnos nuestras fronteras a veces es un precio terrible. Las aseguraremos y seguiremos teniendo éxito. Más adelante, un historiador israelí que no se disculpa por la actual guerra de autodefensa de Israel. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. En los mensajes enviados al mundo por Hamas, Israel es caracterizado como el agresor en Gaza. Nuestro corresponsal, Paul Strone, habló con un historiador y profesor que presenta esa visión muy diferente. Echen un vistazo. Estamos hablando con Jill Troy, un comentarista del Jerusalem Post, que recientemente escribió esta columna. Sin disculpas, Israel actúa en defensa propia. Jill, gente de todo el mundo está, ya sabes, acusando a Israel de estar librando esta guerra horriblemente y matando a palestinos inocentes. Tengo un problema. Soy historiador americano. Sé que Abraham Lincoln no se disculpó durante la guerra civil. Sé que Franklin Roosevelt no se disculpó haciendo la Segunda Guerra Mundial. También he leído la teoría de la guerra justa, que dice que cuando se tiene una emergencia suprema, hay que responder. El 7 de octubre, mientras había un alto al fuego que la comunidad internacional había impuesto a Israel, jamás atacó de la forma más brutal y despreciable, matando a más de 1200 inocentes. E Israel no tuvo más remedio que responder. Y cuando llegas a evaluar la moralidad de la guerra, y sabemos que buscar la moralidad en la guerra es algo así como buscar veganos en una convención de caníbales. ¿Es justa o no lo es? Y cuando vemos lo disciplinado que ha sido Israel y que no se debería matar a ningún inocente es terrible. Pero cuando Israel ha sido tan disciplinado y básicamente han matado a un civil por cada terrorista, esa es una proporción extraordinariamente baja. La proporción de Estados Unidos tiende a ser de 4 o 5 a 1, esencialmente en la guerra urbana. La guerra urbana tradicional es de 10 a 1, así que cada muerte es una tragedia, pero estoy muy orgulloso. No me disculparé. El presidente y la secretaría de Estados Unidos han dicho cosas como, Israel está actuando de forma exagerada en Gaza y deshumanizando a los palestinos. ¿Qué le dice a un Estados Unidos que hablaría con Israel en un momento como este? Especialmente cuando Israel fue la víctima aquí. ¿Qué le dices a Estados Unidos? Primero volvamos a las palabras iniciales del presidente Biden. No, no, no. Le dijeron al resto del mundo, dijo a Hezbollah, dijo a Hamas, esencialmente, no hagan esto. Y a Irán, no se involucren. Así que tenemos que volver a eso. La única manera de hacer no, 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 sin que sea solo hablar, hablar y hablar, es por desgracia usar armas y rifles y tanques. Así que mi llamado al pueblo estadounidense es simplemente juzgar a Israel como nos juzgamos a nosotros mismos. Juzgar a Estados Unidos como Barack Obama actuó en Mosul y en Irak contra ISIS. Juzguen a América como respondió después del 9-11. Juzguen a Estados Unidos según los estándares de los demócratas y verán que Israel no solo se defiende a sí mismo, sino que defiende la civilización occidental y defiende a Estados Unidos de América. En tu comentario has citado al famoso escritor Amos Oz, que no era belicista. Creo que se le consideraba un pacifista. ¿Por qué lo citó y qué dijo? Amos Oz fue uno de los izquierdistas israelíes más famosos. Desde que terminó la guerra de 1967 decía, devolvamos los territorios, trabajemos con los palestinos, encontremos una solución pacífica. Y en el 2014, cuando Israel se enfrentó de nuevo a oleadas de cohetes de Hamas, y recordaremos que Israel se retiró completamente de Gaza en el 2005, y sin embargo, Hamas tomó el control en el 2007. Los cohetes y el terrorismo aumentaron y en el 2014, Amos Oz está siendo entrevistado por un periodista muy importante, como lo estoy diciendo yo hoy, y él dijo, antes de que me hagas una pregunta, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si viniera tu vecino, cogiera a su hijo o a tu hija, y se escondiera detrás de un niño y empezara a disparar? ¿Cómo lucharías? Él respondió, no tenemos elección. ¿Qué harías tú? Y ese es mi llamado a América. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo nos defendemos de gente que se esconde detrás de las hospitales? Y los llamo Hamaspitales. Se esconden detrás de mezquitas, llamémoslas Jamesquitas. Los llaman jardines de infancia, llamémosles jardines asesinos. Usan cualquier infraestructura civil para esconderse, y luego atacan a nuestros civiles. Así que estamos realmente en contra de un enemigo que es muy diabólico, que no tiene ningún problema en esconderse detrás de su propia gente. Hago eco de la famosa pregunta de Amos Oz sobre la paz. ¿Qué harías tú? ¿Quieres criticar a Israel? Bien, solo da una alternativa constructiva. Amén. De acuerdo, muchas gracias. Jill Troy, comentarista del Jerusalem Post, autor de la reciente columna. Soy Paul Sront, CV News. Más adelante, inspiración en las heroínas israelíes e iraníes y su celebración a través del arte. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen, es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos, ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños, es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa, tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá, Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Puede que el actual gobierno de Irán sea enemigo de Israel, pero históricamente existe una fuerte conexión entre ambos países. Entrevisté a un cineasta iraní estadounidense cuya misión es mostrar su apoyo a las mujeres iraníes oprimidas y a Israel a través de murales. Huma, me alegro de verte de nuevo aquí en el estudio. Hemos hablado de tus murales durante muchos meses. El último es realmente uno de los que más me entusiasme. Lo tenemos aquí de nuevo en el monitor. Háblanos de ello. Muchas gracias por recibirme, Chris. Sí, este próximo mural es en Tel Aviv y cada vez que hago un mural me vuelvo un poco más audaz. Por lo tanto, lo que el primero fue, ya sabes, cuatro mujeres que solo estaban unidos por su pelo o porque todos fueron asesinados por mostrar su cabello. Y este de aquí, el noveno mural, lo que tienes no son solo cinco imágenes distintas. Tienes una historia. Tienes la historia del plan de Dios para Irán. Así que, así que este mural, como le he dicho, está en Tel Aviv. Comienza en Jeremías 49, 38, donde Dios dice, Pondré mi trono en Elam y destruiré a sus reyes y funcionarios. Cada vez que le digo a alguien que el Islam es Irán, no me creen. El lugar donde nació Ciro, el Grande. El lugar donde está enterrada la reina Esther y el lugar donde vivió Daniel el profeta. Elam, esto es Elam. Así empieza el mural. Junto al mapa de Irán y Elam está la reina Esther. Vale. Todo el libro de Esther, porque ningún predicador dice esto desde el púlpito, tiene lugar en Elam. Tiene lugar en Irán. Todo el libro lo hace. Y por encima de la reina Esther está Esther 4.14, que todo predicador resume. Usted fue elegido para un momento como este. Podría decirse que es el versículo más famoso de ese libro. Junto a la reina Esther hay una mujer llamada Kosar, que ganó la medalla de plata en tiro con arco para Irán, pero ella protestó junto con las mujeres. Y como resultado de protestar contra el régimen islámico, tenían esas pistolitas con perdigones y le sacaron un ojo. Así que la tengo montando un león con un arco y una flecha en la mano. Fuerza. Una verdadera mujer guerrera. Y encima de ella está Oseas 11.10. Y Oseas 11.10 básicamente dice, Cuando el león ruja, mis hijos volverán temblando desde el oeste. Es una llamada. Es una llamada. Dios diciendo a los judíos, vuelvan, regresen a la tierra. Junto a Kosar está Shirel Haim Pur. Shirel Haim Pur es una soldado judía persa que fue asesinada por Hamas el 7 de octubre. Y fue su último fin de semana como soldado de las fuerzas de defensa israelíes. Y ella decidió tomar su arma e ir a la batalla. Jamás la mató. Quemó su cuerpo. La dejó irreconocible. Así que la puse porque ella también es una guerrera fuerte. Y luego el último símbolo es básicamente dos manos. Una mano es la bandera de Jerusalén. A la otra mano es la bandera de Shaz. La bandera con el león sosteniendo una espada, con el sol saliendo en su espalda, formando un corazón. Y encima de eso, puse Jeremías 49.39. Que es básicamente Dios diciendo, voy a restablecer las fortunas del amo. Voy a destruir a sus reyes y funcionarios en 38. Voy a restablecer su fortuna en 39. Porque estos murales dicen muchos objetivos. Dios, quiero inspirar al pueblo de Irán para que siga luchando por su libertad. Pero en realidad, espero y oro para que Irán e Israel vuelvan a ser amigos hoy. Como lo han sido durante 3.000 años. No creo que mucha gente lo entienda y sepa que ha habido una conexión histórica y antigua entre el pueblo persa y los judíos. Sí, eso es exactamente correcto. Todos los judíos persas son del 500 a.C. Todos son de la época de Esther. Cuando se habla con muchos estudiosos sobre el judaísmo, dicen que los judíos persas son los judíos más puros. Y han conversado y han conservado y mantenido la tradición durante tanto tiempo. Y hoy en día, en Irán, todavía hay 15.000 judíos persas en Irán. Bueno, sí, Kul Hakká, Bot Hohmann, increíble, increíble mural. Y lo que es una historia y un mensaje. Sí. Para un momento como este. Gracias. Si quieres formar parte de esto, ayudar a Hohmann a realizar su visión de poner 18 murales por todo Israel, ve a Hohmann.tv, puedes leer sobre él, su plan para apoyar a iraníes e israelíes con los murales y averiguar cómo puedes ayudar. Más adelante, desenterrando los escombros de la guerra, cómo los socios de CBN están ayudando a niños y familias a volver a la normalidad. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños, es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando, nos queda el último minuto. Opina y participa, tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La guerra ha afectado duramente a todas las familias israelíes. Poco tiempo después del 7 de octubre, algunos padres que trabajaban se encontraron con que no podían acudir a sus puestos de trabajo, porque las guarderías estaban cerradas. Si bien Israel marcó la diferencia para una guardería que necesitaba ayuda, antes de poder reabrir. El mando del Frente Interior dijo que los jardines de infancia solo podrían reabrir si teníamos refugios antiaéreos. Poner dos refugios antibombas en cada guardería supone un coste de cientos de miles de esxelkes. Si hubiera esperado a tener la protección adecuada para la guardería, no creo que pudiera reabrir. Estamos proporcionando refugios antiaéreos y tenemos la oportunidad de ayudar a más de 100 familias a volver a su vida normal, porque los cohetes que vuelan desde Gaza a 60, 70 u 80 kilómetros son más pesados y más potentes que los que van a la envoltura de Gaza, que está entre 7 y 10 kilómetros. Y tuvimos que hacerlo a medida. Tener un determinado grosor de las paredes. El techo tiene que tener el filtro, el aire acondicionado, la electricidad, internet, todos los requisitos del mando del Frente Interior. Tienen que estar todos en el estándar. ¿Verdad? Todos los refugios antiaéreos. Como madre de un soldado en Gaza, necesitaba esta guardería. Era mi consuelo. Esto es lo que me hacía levantarme de la cama por la mañana y salir de casa, porque en el estado mental en el que me encontraba, solo quería seguir las noticias todo el día. Pero sabía que había muchos padres y personal que me necesitaban. Empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo volver a la guardería con esta necesidad tan grande? Porque al fin y al cabo es nuestra casa y los niños están acostumbrados. Cuando Alice dijo que había algo que podía hacer, sentí que por primera vez en mucho tiempo era realmente capaz de ver la luz al final del túnel. Por fin pude sonreír, aunque mi hijo seguía en Gaza. Esto me hizo creer que al menos algo, una parte importante de mi vida, se resolvería. Los padres quieren sentirse seguros y quieren saber que sus hijos están a salvo. La carga emocional de las sirenas en una guerra y el miedo y todo eso. Alabado sea Dios y gracias a CBN Israel por pensar en los niños y las familias de aquí. Y es tan importante. Quiero decir, yo soy uno de esos padres. No podría volver a trabajar hasta que tuviéramos refugios antibombas. Al principio entregaron dos refugios antiaéreos increíbles. Los niños estaban contentos y pudieron volver a su guardería, donde se sienten cómodos y todo les resulta familiar. Eso también es una protección para los vecinos, porque aquí hay muchas casas que no tienen refugios. Los niños y los padres estaban muy emocionados y agradecidos. Estaban muy contentos porque los refugios les permitían volver a trabajar, porque algunos padres no habían podido trabajar a tiempo completo. Ahora me siento muy segura. No tengo miedo. Sé que si pasa algo, mi personal está atendido. También sé que los padres no están estresados. Me da mucha confianza saber que puedo abrir la guardería por la mañana y todo el mundo está protegido aquí, tanto los niños como mi personal. Eso es todo para esta edición de Jerusalem Dayline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Y por favor, continúen orando por la paz en Jerusalén y en todo Israel, por la seguridad de los soldados de las fuerzas de defensa israelíes y de todos los que se encuentran en peligro y por el regreso de todos los reyes restantes. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline. ¡Gracias!